Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a intentar explicaros cómo hacer una especie de candado, una especie de brekedu, con la herramienta de Genial. Aquí ahora os voy a explicar un poco el mecanismo, el flujo de datos, y la herramienta que voy a utilizar es Genial. La página web sería genial.ly. Yo voy a entrar con usuario. Lo tengo ya configurado con Google. Y entraría directamente. Fijaros que yo ya tengo hecho una prueba con una especie de teclado numérico, pero en esta ocasión lo voy a hacer con una especie de teclado de ordenador. ¿Para qué? Para poder dar pie a poder jugar con también letras. ¿Vale? También. Fijaros. Este sería un poco el que he creado, con números. Y ahora lo voy a hacer desde cero con letras y demás. Fijaros. Voy a poner aquí mi vista previa. Yo tengo aquí una especie de teclado, capturado, y yo voy a ir pinchando. Uno, dos, tres. Creo que esa es la clave, ahora ya me acuerdo. Voy a ir aquí a aceptar para entrar, y veis como es el correcto, está desbloqueado. Voy a volver a empezar otra vez, tercero. ¿Vale? La revista previa. Si yo me equivoco, en cualquier momento, fijaros, dos, ocho, nueve. Le doy a enter, fijaros, aquí no me interesa, el más, cogido. Como me he equivocado, daría error. ¿Vale? Y no me dejaría seguir avanzando. Bueno, eso es más o menos el proceso que yo quiero hacer. ¿Vale? Entonces, para ello, el mecanismo sería el siguiente. He hecho esto para que podáis entenderlo mejor. Bueno, esto lo he cogido de un compañero. Es decir, tenía la idea de hacerlo, y un compañero pues me ha dado una pista. ¿Vale? Entonces, fijaros, yo voy a partir de una ejecutiva, una página de Genialy, que sería esta de aquí, que voy a llamar Home, ¿vale? Que es la de Inicio. En eso voy a tener un teclado de un ordenador, tanto con letras como con números. En este caso, imaginamos que la clave va a ser uno, dos y tres. ¿Vale? Entonces, si vea cualquier tecla que no es menos la uno, intentamos decirla de esta forma, ¿no? Pasaría a una pantalla, una página de error uno. ¿Vale? Cualquier tecla que le dé, cualquier botón que le dé, directamente ya me va a pasar a la pantalla de error dos. Cualquier tecla que me dé, va a pasar a la pantalla de error tres. Y cualquier tecla, yo voy a poner aquí que cuando dé al Enter, pues se lo he puesto aquí, cuando dé al Enter, me va a pasar una pantalla llamada Error Final, que es que se ha equivocado. Fijaos que ya, a ver si se ha equivocado, el primer número ya directamente se ha equivocado en el resto. Imaginaros que en la primera pantalla pone el primer número correcto. Sería el uno, ok. ¿Vale? Entonces, por ahora va bien. Entonces, al pulsar la segunda tecla, tiene, imaginemos, ya os he dicho que antes la clave es uno, dos, tres, pues se lo he puesto aquí. Si da cualquier tecla menos la dos, pasaría ya a la pantalla de error dos. ¿Vale? Y estaría errónea. Si está bien, fijaros que ya acertaba los dos primeros números, el uno y el dos. Entonces pasaría a la siguiente pantalla. ¿Vale? Si da la tecla tres, que va a ser el siguiente número de la clave, pasaría a la pantalla del OK, y si se ha equivocado, pasaría de nuevo a la pantalla de error. ¿Vale? Fijaros también, cada vez que avanza la pantalla, yo voy escribiendo un asterisco. ¿Vale? El primer botón es un asterisco, el segundo botón sale dos asteriscos, el tercer botón sale tres asteriscos. ¿Vale? También aquí no le he puesto, solamente lo he puesto en esta pantalla. Si yo, por ejemplo, el botón de retroceso del teclado, me va a ir la pantalla anterior. ¿Vale? Es decir, si lo hago aquí, intento hacerlo con esto, me va a la pantalla anterior. ¿Vale? Si lo hace aquí, miré esta pantalla, y si lo hace aquí, miré esta pantalla. ¿Vale? O al revés, que también. ¿Vale? Miré esta pantalla, la anterior, esta pantalla, la anterior. Y si lo hace aquí, esta pantalla, la anterior. Bueno. Si se ha tratado todo, pues se desbloquearía y todo perfecto. ¿Vale? Ese es el flujo de trabajo. Vamos a intentar hacerlo, poco a poco. Mirad que tengo Genialy, además está la nueva versión, voy a crear un Genialy. Pongo aquí en crear un Genialy, o Genialy, como queráis pronunciarlo. Lo voy a hacer en plan de presentación. ¿Vale? De una presentación. Y lo voy a llamar Candado, no, Breke, Breke, Martín. ¿Vale? Y digo que va a ser en blanco. Y me crea este Genialy en blanco. Le quitaré ya esto. Lo primero que voy a hacer es seguir un teclado de ordenador. ¿Vale? Para ello, lo que he hecho yo ha sido buscar en Internet, en Google, fijaros, un teclado de ordenador y muy importante, en herramientas, que sea una de tipo sin derechos. ¿Vale? Etiqueta para la utilización no comercial, por ejemplo. He cogido esta de aquí. ¿Lo veis? Me la he descargado, he pinchado, botón derecho, guardar, imagen como, y me la he guardado en esta carpeta. ¿Lo veis? Breke, du, candado, genial y martín. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, pues en el editor lo que voy a hacer es subir la foto. Para subir las fotos en Genialy, lo que hago es irme a media, voy a subir una imagen desde mi equipo. ¿Vale? Mi equipo, le haría aquí, le voy a coger la imagen, le haría a abrir, la voy subiendo, la voy subiendo. Vamos, ánimo. Bueno, la arrastro, ahí está. ¿Vale? Aquí la tengo. Lo voy a hacer más grande si queréis. Así más o menos. ¿Vale? Bueno, lo primero que voy a hacer aquí es dibujar un recurso, una forma, y va a ser en plan del rectángulo. Este. Cojo el rectángulo y lo llevo para acá. Ahí donde voy a poner yo, hacerlo más pequeño, los extremos. Ahí está. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con tres dígitos, pero podéis poner cuatro o cinco, lo que queráis. ¿Vale? Solamente que, ahora voy a poner más pantallas, pero bueno, funcionaría perfectamente. Voy a dejar así, en modo de pantalla. ¿Vale? Lo voy a poner en el medio. Bueno, ahí me va. Bueno, lo que voy a hacer ahora es que voy a llamar a esta página a llamar Home. ¿Vale? Bueno, veis que aquí tengo la parte de páginas. ¿Veis? Pincho. Justamente aquí lo voy a llamar Home, como la de inicio. ¿Vale? Si queréis, o inicio, me da igual. ¿Vale? Lo que voy a ir haciendo ahora es ir haciendo botones invisibles. Para ello, aquí en Recursos, ¿dónde era? ¿Dónde era? Se me ha olvidado. Insertar. Aquí, perdón. Elementos interactivos. ¿Vale? Elementos interactivos de coger un botón de tipo invisible. Entonces, fijaros que voy a cogerlo aquí y voy a arrastrar esto hacia la imagen. Como es muy grande, la voy a reducir como si fuese a una letra. ¿Vale? Quizás el teclado es un poco pequeño, pero bueno. La verdad es que me voy a morir aquí. Podría haberlo hecho directamente con el numérico, pero bueno. Entonces, cojo este... Fijaros lo que he hecho, ¿no? Voy a hacerlo más grande para que también los botones sean más grandes. Y voy arrastrando este cuadrito a cada apartado. se me deja aquí. ¿Lo veis? El botón 1, más o menos. ¿Vale? Y voy a copiar y pegar. ¿Vale? Y lo que voy a hacer aquí es que este botón, ¿qué va a hacer? Pues, pincho aquí en interactividad. ¿Vale? Voy a copiar esta imagen. ¿Vale? Todavía no tengo otro botón. ¿Vale? Luego lo hago. Control-C, Control-V. También podría copiar y pegar el botón desde aquí. Fijaros. Cojo el botón, podría copiarlo, ¿Vale? Voy a dar aquí a copiar y luego pegar aquí. ¿Vale? Pero bueno, con las teclas Control-C y Control-V lo hago mejor. Entonces, Control-V lo hago pegar moviendo al siguiente botoncito. Control-V moviendo al siguiente botoncito. Control-V moviendo al siguiente botoncito. Control-V moviendo al siguiente botoncito. Y así voy a ir haciendo hasta todos los botones del teclado. ¿Vale? Claro, al coger también letras pues me voy a morir aquí. Pero bueno, una vez hecho pues ya lo tengo para siempre. Se lo cambiaré cuando quiero cambiar la clave y ya está. Control-V y lo tengo al cero. ¿Vale? Fijaros también que voy a hacer un Control-V porque ya voy a tener el botón de borrar. ¿Lo veis aquí? El botón de borrar también tendrá un sentido. Aunque aquí no. Aquí no va a hacer falta. Y el botón de Enter. Control-V que aquí tampoco no va a hacer falta. Lo voy a dejar así. ¿Vale? Ya está. Ya está ahí. También lo que voy a hacer aquí es dibujar ya los asteriscos. Entonces yo por ejemplo voy a ir a Recursos. Fijaos que tengo formas. Incluso directamente podría poner. Pero bueno. Pongo esta forma que voy a poner los asteriscos. Luego los voy a ir borrando pero así ya tengo un poco el esquema. ¿Vale? Ahí va a ser el primero. Voy a hacer esta vez así. Botón Copiar. Botón Pegar. Botón Pegar. Y lo arrastro. Y lo arrastro. Voy a poner el centro. Voy a imaginar que son tres dígitos nada más. Y lo voy a poner así. Luego ya lo borro. Así. Y así. ¿Vale? Fijaros que me voy a ahorrar el hecho de escribir todas las letras. ¿Vale? La Q, la W. Pero seguiré haciendo lo mismo. ¿Vale? Bueno. Entonces lo que voy a hacer ahora es esta página la voy a copiar. Entonces fijaros aquí tiene un botón de copiar. Justamente aquí. Y lo voy a pegar. Copio. Lo copio. Y lo copio. Entonces tengo varias ya. Sería la home. Error 1. Error 2. Error 3. Me faltaría la de error. Pero bueno. Puede ser vacía. Si queréis. ¿Vale? Pero voy a hacer estas pantallas. Fijaros. Tengo la home que sería esta. Error 1. Error 2. Y error 3. ¿Vale? Porque esta ya la de en plan con el recto y ya está. Bueno. Lo que voy a hacer es para no equivocarme pincho aquí. voy a llamar a esto error 1. A este otro voy a llamar error 2. Y a este otro voy a llamar error 3. ¿Vale? Lo que voy a hacer con estos números ¿qué es? Pues muy fácil. Yo pincho aquí y voy a decir como la clave va a ser 1, 2, 3 que lo sepáis. Vale. Esto todavía vale. Fijaros. Menos este. Excepto el 2. El resto de números voy a decir que vaya a la página error 1. Pues he equivocado. ¿Lo veis? Y guardo. Este botón en la página error 1. Guardo. Este lo cojo y este va a la página y la página error 1. Guardo. Este pincho ¿veis? Tiro la página error 1. Este pincho y va a la página error 1. Este pincho y va a la página error 1. Este pincho y va a la página error 1. Y este pincho y va a la página error 1. Está bien. Y este 0 pincho y va a la página error 1. Que está. ¿Vale? A ver un momentito porque páginas me he equivocado. ¿Por qué me he equivocado? Porque voy a estar en la página de home. ¿Vale? En esta de aquí. Cuando pinchen todos los botones menos la 1 tiene que ir aquí. Pues esto es una cosa de género y que podría poner aquí el nombre de la página. Pero es que me pasa bastantes veces. Entonces cojo aquí la home. no sé si era sobre esta ¿Vale? Voy a revisarlo. Efectivamente está bien. Efectivamente está bien. Ahí. Efectivamente está bien. Bueno, tenemos que estar. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es vale, la 1 luego va a ir a parte de lo que ¿Vale? ¿Qué voy a hacer después? Pues nada. Me doy a la página de error 1 con doble clic y ahora fijaros que lo que voy a hacer es que cuando pinche en cualquier botón va la página de error 2 que sea pincho y la página error 2 Clack Pincho y el botón y la página error 2 Pincho y la página error 2 Pincho Estoy repasando ¿Vale? Para que no se me pase nada Error 2 Tiro la página error 2 Pincho y 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 la página error 2 Está bien y pincho Clack y la página error 2 ¿Vale? Ahora fijaros que si doy el botón de borrar voy a decir que vaya a la página de home cuando he dado a borrar se echa para atrás ¿Vale? Un ejemplo Vale, fijaros también que en error 1 ya he escrito un número entonces el ejemplo que voy a tener aquí es un solo dígito escrito ¿Lo veis? Como en la home pulso un botón pasaría a error 1 y estaría escrito un asterisco y listo y listo para que pulse la que pulse esta vez vaya a error 2 y es equivocado en el primer caso pero directamente a error 2 ¿Vale? Esto de aquí iría otra vez inicio para volver a empezar y el enter por no va a hacer nada ¿Vale? Iría directamente si queréis a error 2 Bueno, ¿qué ha llegado ahora? Me voy aquí y voy a error 2 Fijaos que error 2 con escrito dos dígitos entonces voy a quitar un asterisco ¿Y qué va a hacer ahora? Pues cualquier número que pulse va a ir a la página de error 3 Pincha botón y a la página de error 3 Pincha botón 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 a la página de error 3 pincha la botón de la página de error 3 pincha la botón de la página de error 3 y fijaros que si pincha aquí va la página de error 1 eso es, error 2 no sale aquí porque es la misma entonces iría atrás ¿vale? anterior y ya estaría ¿vale? y si de aquí pues iría a la página de error 3 igual que antes ¿vale? bueno fijaros que aquí si va a la página siguiente ya la de error 3 esto de aquí aparecerían 3 dígitos ya y cualquiera que pulsase voy a la página de error final pues yo voy a ver si aquí tengo error final puesto no le he creado la página pues por ejemplo voy a añadir una página nueva va a estar en blanco pues si queréis ponemos algo aquí venga este mismo no, en blanco voy a añadir hacerle la página nueva y esto de aquí imaginaos que iba a poner cualquier cosa un recurso un recurso o lo que sé es un icono o lo que sé por ejemplo que está mal como está mal llevo en un corazón ¿vale? o por ejemplo puedo poner un gif fijaros que de ahora recursos voy por ejemplo a ¿quién sería? en los interactivos no media en media tengo gif tif es una página web donde hay gif animados ¿vale? entonces como es un error pues yo que sé por ejemplo voy a poner blanco entonces pues yo que sé aunque sea divertido este mismo ¿vale? se equivocó ¿no? entonces podemos poner un botón porque se va a volver a empezar otra vez imaginaos ¿vale? entonces un botón no vamos a poner nada de esto no voy a volver a empezar si no tienes que ir con un recurso un icono home si hago un home aquí está para la interactividad pues le pincho aquí le voy a la página la home si he equivocado error ¿vale? también podría haber puesto aquí la cajita haber puesto un texto voy a poner este corazón voy a poner un texto plug voy a poner error ahí está error ¿vale? lo puedo poner en relojo más grande lo que queráis lo que queráis ¿vale? este puedo cambiar el tipo de letra más aquí bien ahí ahí está pues tipo de letra fondo lo que queráis la cajita más grande más pequeña lo que queráis y para que dé más sensación de error también animación pienso aquí las animaciones también están aquí venga hombre voy a decir que vale lo selecciono pincho el botón de animación venga voy a decir que sea continuo y por ejemplo pulso es multiplicación ¿vale? ya está bueno entonces este sería error final entonces voy a la página y este pincho aquí abajo le voy a poner el nombre de error final ¿no? está yendo muy lento vamos ánimo ahí está pincho y le llamo esto error final ¿lo veis? justamente aquí donde se pone el nombre de de la página ¿vale? dentro de ahí entonces fijaros es que cuando tengo el error 3 cualquiera que dé ¿dónde me va a ir? a la página error final igual pincho el 2 clac ¿dónde va a ir? a la página error final pincho el 3 vale ¿dónde va a ir? a la página error final cualquiera que dé ver esa página ¿vale? o si da enter va a la página de cual error final y si da a este botoncito va a la página anterior acordaros que es la 2 ¿vale? vamos a ver un poco el esquema para ver que tal va quedando me diré a la página inicial que sería la form y ahora acordaros que me cargo todo esto no hay nada escrito que es cuenta empezó de 0 va a ir escribiendo cosas importantes antes de probarlo bueno así lo veis le doy a vista previa me pone el número genial pues es break out martín teclado ya está y ahí está previa y fijaros empezaría así ya está vais a veros que tiene puesto una animación entonces queda un poco feo luego lo voy a quitar ¿vale? y también fijaros que aquí podría moverme por las diapositivas es decir podría romper el esquema entonces luego también lo voy a quitar y fijaros yo pincho una tecla así cuadra bueno veis que el 1 no lo había puesto ¿no? entonces cuando he dado ha ido al error 1 he dado el primer botoncito y ya va a estar todos errores porque pulse lo que pulse ¿lo veis? había escrito este el 7 me escribe el tercer asterisco y ya pulse lo que pulso y le doy a enter me daría que da un error ¿lo veis? y volvería acordaros que voy a quitar estos botones para que no pueda moverme como me dé la gana si no hace el caso de lo que tengo programado por decirlo así y bueno luego también si doy para atrás fijaros lo que hace ¿no? es como echar para atrás borrar un dato ¿vale? bueno entonces voy a salir de aquí y mirad me voy a ir aquí a la ruedecilla esta de la esquina superior derecha y no ¿dónde está? aquí yo quiero páginas vale aquí este en juego ¿vale? ¿veis aquí este apartado? especie de ¿lo veis que pone transición de entrada? pues yo pincho aquí y voy a decir que ninguna transición y lo aplico a todas y apositivas para que no hagas efecto de moverse ¿vale? ahora lo veréis la diferencia lo aplico a todas ya está bien y luego es que cuando yo estoy guardando este tipo de presentación aquí pues estoy en visualización donde estaba donde estaba privacidad ese trabajo cuando yo creé la presentación ¿dónde estaba? aquí en páginas a ver vale cuando yo creé la presentación fijaos que pone estándar ¿lo veis? esto es que va a tener los botones para ir hacia adelante y hacia atrás pero yo quiero esto es decir microsites que solamente lo que yo programe es lo que va a funcionar entonces el usuario no va a poder ir adelante y atrás solo va a hacer caso a los botones que ya ha creado invisibles ¿vale? tengo que crearlo así entonces diré que es un macrosite muy importante ¿vale? y cierro vamos a probarlo ahora me voy a la página primera home le voy a vista previa y mirad empiezo de cero el 2 ¿deis cuenta como va a un efecto mejor? el 4 ¿lo veis? y el 7 ¿lo veis? fijaos que los dos he equivocado si le doy al enter daría error bueno aquí lo que he hecho es un botón para volver al fondo que lo haré de forma más fácil ¿vale? el 2 el 8 el 9 ¿vale? doy a cualquier número o al enter para no programar el resto con el enter y veis y veis pues así un poco es este esquema que os había contado aquí ¿vale? me voy a dar ojo me está mal me va a error 1 pulse la tecla de pulse me va a error 2 pulse la tecla de pulse me va a error 3 me va a hacer menos este disco ¿no? ese efecto que produce y me va a dar error final ¿qué es lo que voy a hacer ahora? este otro paso de aquí es decir si está bien si la primera tecla que ha pulsado el 1 coincide con el primer código que voy a inventarme va a ir a la pantalla ok 1 si la segunda está mal me va a ir a pantalla de error 1 si está bien el segundo número también me va a ir a pantalla ok 2 ¿vale? voy a ir haciendo esto para hacer esto fijaros ¿qué voy a hacer? porque utilizar lo de antes me vengo aquí puedes ver que es fuera y yo por ejemplo en el error 1 voy a copiarlo igual que antes le doy el botón aquí de copiar clap y me copia ¿veis que pone copiar error 1? voy a copiar bueno voy a borrarlo ahora es aquí la papelera les voy a decir por qué he hecho esto entonces voy a copiar este error 3 que tenga las 3 de los 3 astriscos ¿vale? copio 1 2 y 3 y los voy a llamar para no olvidarme va a ser ok 1 pincho aquí ok 2 y pincho aquí ok 3 ¿vale? y luego voy a crear algo parecido imaginaos el error 1 por este error y le voy a llamar ok final pues cuando está bien ok final ¿vale? vengo aquí aquí en vez de error voy a decir desbloqueado por ejemplo venga hombre estoy yendo un poco lento vale venga tengo mucha caña pero yo voy a exprimir esta imagen y aquí voy a poner desbloqueado por ejemplo si me deja ahí está desbloqueado vamos a animar ahí está ¿vale? insert igual aquí antes a lo mejor un media tipo gifty que diga algo de ok ok busco este me encanta ¿vale? ¿lo veis? este voy a hacer una imagen igual que antes no voy a perder el tiempo ¿vale? bueno vamos a seguir entonces aquí tenemos las páginas ya hemos rellenado las páginas la inicial la home las de errores y hemos copiado para las que van a ser ok aquí tenéis ok 1 ok 2 ok 3 y la de ok final ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente estamos a la de home y acordaros que cuando pinche el 1 vamos a ver aquí a interactividad voy a la página de ok 1 porque es el primer número correcto y guardo vale fijaros que cuando voy al retroceso voy a la página de home donde está home claro este no sería sería este de aquí ok 1 ok 1 aquí está ok 1 entonces fijaros que ok 1 en principio aparecería solamente un asterisco cuando dé el botón de retroceso va a ir a la página de home ahí está bien y ahora la idea es que la clave va a ser 1 2 entonces el segundo botón que tiene que dar número es el 2 entonces fijaros que cuando pinche el 2 va a ir a ok 2 vale y en cualquier otro caso va a ir a error fijaros que sería este de aquí ¿no? si falla este de aquí si falla va a ir a error 2 este de aquí vale entonces si pincha el 1 clac error 2 guardo si pincha el 3 clac va a error 2 guardo si pincha el 3 error 2 guardo el 4 pincha error 2 bastón el 6 error 2 el 7 error 2 está bien el 8 error 2 el 9 error 2 y el 0 va a error 2 vale solamente cuando pincha el 2 es el segundo dígito que va a ser parte de la clave va a ir a ok 2 ¿lo veis? en el caso de retroceso va a j está bien ¿vale? siguiente pantalla mira la página de ok 2 es decir cuando acierta ya el segundo dígito ha escrito el segundo dígito entonces tendría los asteriscos y el tercer dígito que va a formar parte de la clave es el 3 entonces cuando pincha el 3 va a ir a ok 3 ¿lo veis? y en cualquier otro caso va a ir error 3 pues equivocado pincha el 2 error 3 si pincha el 3 igual ok si pincha el 4 siguientes error 3 5 error 3 6 error 3 7 error 3 8 error 3 9 error 3 y 0 error 3 ¿vale? en el caso de la botón de borrado va a ir a como antes era ok 2 ok 1 perdón ¿vale? es el anterior ya está ahora iríamos a la siguiente página que es el ok 3 entonces cuando de ok 3 fijaros que ya ha llenado los 3 números va a acertar el 1 el 2 y el 3 ya aparecen los 3 asteriscos y ahora pinche lo que pinche va a ir al final ¿vale? entonces vamos a poner que pinche lo que pinche y vamos a borrar todo ya podemos borrar todo si lo hiciéramos voy a borrar todo para no recargar lo importante es que sepáis bueno si de aquí diría ok 2 y si pinche enter se va directamente al final de ok desbloqueado ¿vale? yo creo que ya estaría más o menos voy a ok 2 muy bien vamos a probarlo ¿vale? vamos a probarlo voy a ir a home voy a la vista previa la parte si estaba error estaba correcta voy a cerrarla bien si pinche el 1 fijaros que aparece ¿vale? esa sería la página ok 1 voy a fallar un 5 y un 7 le da la enter lo veis error perfecto vale voy a otra vez hacerlo bien 1 2 el siguiente ok 3 y enter ahí está ¿veis? desbloqueado es un poco la filosofía es decir si se veis bien el diagrama poco a poco aquí hemos tratado la más porque hemos ido tecla por tecla dando los botones fijaros que también si deseamos hacerlo bien iríamos también con las letras que son muchas más teclas pero es algo mecánico ¿vale? voy a ver si falla ahora pongo por ejemplo el 1 que estaría el 1 que estaría bien el 2 que estaría bien el 1 sí y el último va a fallar 7 esto ya me iría al error 3 ¿vale? yo voy a la enter y efectivamente le irás a tener la forma de hacerlo ¿vale? haciendo claro el diagrama estaría todo correcto bueno pues aquí tenéis home error 1 error 2 error 3 lo que y no cuando el botón es correcto el ok 2 cuando se vuelve también es correcto el ok 3 cuando se vuelve también es correcto y lo que hace este ok 3 es llevar a la página final ¿vale? y está la de error final y la desbloquea aquí lo que podemos hacer sería por ejemplo pues mover directamente a una página web o lo que otros quisierais ¿vale? en vez de ser otra vez al home pues que fuera otra página y ese más o menos es el flujo de trabajo podemos ahorrarlo un poquito más podemos hacer lo que queráis pero esa es la idea ¿vale? bueno pues ya tenéis aquí un break-ed-u creado espero que os sirva y os he dicho que esto lo he aprendido de un compañero ¿vale? no recuerdo el nombre lo siento pero he aprendido de un compañero por tu pues nada muchas gracias y espero os sirva hasta luego no recuerdo no recuerdo